La titular de la Secretaría de Turismo, Mónica Reyes Fuch, lamentó este martes los hechos ocurridos en torno al empresario Rafael Arámburo Hernández. Al respecto, la funcionaria estatal anotó que las autoridades correspondientes ya llevan a cabo las investigaciones del homicidio de Arámburo Hernández, al tiempo de agregar que fue un hecho que no sucedió en el destino de Morelos y que lamentamos todos. Por supuesto que sí, fue un hecho que no sucedió en el destino de Morelos, que lamentamos todos y seguiremos haciendo muchos esfuerzos, sumando voluntades para abrir los brazos a todos los que nos visitan. Sin embargo, ¿cuáles serán las atracciones turísticas en este septiembre? Por otra parte, Reyes Fuch lamentó que esperan que en estas fiestas patrias se registre una actividad importante. La semana no es de semana largo, sin embargo, todos nuestros prestadores de servicios están listos con las celebraciones, nuestros 14 tesoros sobre todo, nuestros parques temáticos con fiestas atentivas a nuestra independencia. Son fechas para celebrar, para reunirse en familia. Esperamos que haya mucho flujo, sobre todo interno. Estamos más unidos que nunca, prestadores de servicio, gobierno, lanzando nuevas campañas en las cuales se han llevado a cabo tres campañas que dimos a conocer y una campaña que se develará en octubre. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Silvia Lozano, la Unión de Morelos.